Bueno, yo pienso que todo llega a fruto del trabajo, ¿no? Yo cuando llegué acá, obviamente me encontré con un club totalmente nuevo, una liga totalmente nueva, compañeros súper rápidos, fútbol súper rápido, a lo que yo no estaba acostumbrado, me tuve que adaptar, lo primero me costó muchísimo porque la verdad que en la pretemporada, lo hablé mismo, hoy en día lo hablo con el míster y los primeros meses fueron bastante complicados para mí porque no me adaptaba al fútbol, a jugar rápido, pero bueno, la verdad que día a día me fui sintiendo mejor, sinceramente uno cuando ya le sale un gol, le sale dos goles, las cosas siempre son más fáciles y pasito a pasito fui teniendo también suerte de convertir y eso te da confianza para seguir y cuando llega uno llegan dos y nada, ahora solamente me queda seguir enfocado en lo que estoy haciendo, en apoyarme en cada compañero y terminar de la mejor manera este torneo que obviamente está siendo muy importante para mí. Uff, a muchos, primero estábamos de vacaciones con mi mujer y mis hijas en Italia y bueno, llegó la representante me habla de que habló con Monchi, de que estaba la posibilidad de venir a Sevilla y nada, estuvimos hablando con mi mujer primero, ella estaba encantada obviamente por el país, ella estaba encantada porque ya conocía a muchos jugadores que jugaron en Sevilla, tanto Ramín como el Tucu Correa, como un montón de jugadores, el Colo, el Nebiter, pero nada, día a día fui preguntando, fui hablando con el Tucu, hablé con el Tucu, me acuerdo, me dijo que me dio cosas muy positivas del club, después hablé de la ciudad, también hablé con Pesela que estaba en el Betis, yo jugué con él en River, me dijo la ciudad impresionante y nada, después obviamente hablé con mis viejos, con mi papá que siempre me intenta guiarme, siempre me apoyo en él en las decisiones importantes porque siempre estuvo desde chico conmigo, entonces intento ver, tener segundas opiniones y nada, después cuando ya se hizo todo más concreto, yo ya tenía ganas de venir y cuando se hizo casi posible, entonces ya estaba muy desesperado que se haga.